Listo el peche, tirándole a Loponcho Y da el cero, José Ariel Contreras Hay lanzamiento, tirándole a Loponcho Pero por hace rato se han levantado Straight, rectazo, de José Ariel Contreras a Loponcho Le tiró a una slider, se puncha a Loverbel por segunda vez en el juego No existe Se puncha Pasó el bate, el tercer strike Le poncha, Mike Gording, este es el poncho número 7 que da José Ariel Contreras Tercer lanzador que utiliza el Baltimore, Mike Timling Tres y dos el conteo Le tiró al tercero, se puncha a Loponcho Y es el poncho número 9 que da José Ariel Contreras Que ha realizado un trabajo formidable en el Montículo Le tiró al tercero Se puncha a Brady Anderson por segunda vez Poncho número 10 que da José Ariel Contreras Un planador le tiró Un planador le tiró